hola amigos soy ero 39 desde ubuntu marca zorla desde ubuntu y os vengo a comentar una novedad que he visto en el blog de la tarea que está interesante que es el programa doble commander es un gestor de archivos de doble panel total así que vamos a echarle un vistazo vamos a ver primero cómo se instala mediante repositorios como siempre abrimos un terminal y escribimos voy a poner screen key como siempre que no lo tengo ni instalado es que ahora llevar adelante dos sistemas operativos cuesta más trabajo porque tienes que atender las novedades de uno y de otro pero bueno tengo tiempo y lo hago con gusto todo sea por ayudar que es de lo que se trata quiero seguir también con him no lo quiero dejar es que son muchas cosas son muchos frentes abiertos que yo por abarcar pues yo os comento yo tengo mucho tiempo libre tengo la suerte o la desgracia de tener mucho tiempo libre más bien suerte porque no es que esté en el paro porque encima ganó dinero pero tengo mucho tiempo libre y de mi tiempo libre estoy aquí delante pues no sé cuánto deciros muchas horas muchas horas y lo cual no me asegura ser capaz de llevarlo todo adelante o sea que alguien que yo voy a escribiendo los repositor y pp a dos puntos alex alguien que tenga una actividad intensa de trabajo tal yo no sé ni cómo se mete a grabar vídeos de youtube o a llevar un blog o a llevar una página o porque a mí es que me ocupa muchísimo tiempo que se lo dedico encantado sudo apt-get-update sudo apt-get-update pero no entiendo cómo la gente saca tiempo bueno el chaval que lleva este blog por ejemplo del que estoy sacando este programa le he visto entradas este chico trabaja se ve que trabaja tiene hace deporte lleva muchas cosas para adelante le he visto entradas a lo mejor a las 6 de la mañana que a lo mejor ha puesto el despertador se tiene que levantar a las 7 y ha puesto a las 6 para hacer una entrada del blog o sea me parece alucinante no me extraña bueno ahora dice dependiendo de que queramos instalar el programa en gtk o en qt hay que instalar un comando u otro nosotros lo vamos a instalar en gtk pero se puede instalar perfectamente en qt pero vamos a instalar lo clásico sudo apt-get install doble cmd gtk esto lo dejaré como siempre en la descripción del vídeo los vídeos de ubuntu lo voy a seguir haciendo como siempre y los de windows pues ya veis como lo estoy haciendo estoy también aportando programas películas juegos game play es que o sea dedicarme toda una tarde a jugar para grabar una partida para pasar una pantalla me parece ya el remate si hago eso entonces enseño como encontrar el juego descargarlo y y probarlo un poquito Pero dedicarme por entero a un juego, ya hay que estar medio tarumá. O sea, se puede hacer, pero no puedes hacer más cosas. Bueno, vamos a ver. El programa se llama Doble Commander. Pues vamos a buscarlo. O vamos a verlo con el nuevo lanzador que vimos el otro día. Doble Commander, que se encuentran muy bien las aplicaciones. Esta es la aplicación Doble Commander. Pues es parecida, así a primera vista, a Sunflowers. Que es tuya, atareado. No, porque son dos paneles, con las carpetas. Tiene para abrir un terminal, más pequeñito. Tiene todos los discos que tengas montados. Puedes navegar. Puedes meter comandos. Copiar, mover, crear directorio, borrar terminal. Abrir un terminal. F9, salir al X. Esto es para entrar una entrada. Pues en principio no veo nada que no tenga Sunflowers. Es un poco diferente estéticamente, pero poco más. Por lo demás, aquí están todos los directorios y podemos trabajar en dos paneles a la vez, con los dos directorios. Podemos navegar entre todo el equipo, porque tenemos acceso a todas las carpetas y a todos los discos. Por ejemplo, os voy a enseñar mi disco multimedia, en el que voy a ir coleccionando las películas. Y si quiero pasarlo a otro disco, pues lo selecciono aquí y lo paso. Puedo incluso tener acceso a las carpetas de Windows. Desde Ubuntu se puede acceder a Windows, pero al contrario no. Eso es una ventaja que tiene Ubuntu. Puedo acceder perfectamente a los archivos de Windows. Me deja entrar directamente en los archivos de Windows. Aquí están. Por ejemplo, descargas. A ver si tengo que tengo una película y la voy a pasar al disco multimedia. Y esto lo he hecho en Windows. Pues puedo acceder. Pero Windows en cambio no da por inexistente la partición de Ubuntu. Eso como siempre. Están cerrados. A ver dónde está la película, que no la veo ahora. Que me acabo de descargar en Windows. Esto es un juego que me estoy descargando. My Paint, que es Linux 0. Me lo he descargado en Windows para dibujar con la tableta, porque es una pasada. Es el mejor programa para dibujar, encontrar una página de brochas. Si muchos programas de Windows son de software libre. Que utilizo, sigo utilizando Audacity. Que es decir, My Paint, que más, LibreOffice, Mozilla Firefox. Si es que luego al final acabo es lo mismo. Es lo mejor. Y a lo que estoy acostumbrado. Tengo el Office 2010 y el 2013 no lo utilizo. Utilizo un poco el Outlook por ver el correo. Pero estoy como a punto de instalar Mozilla Thunderbird. Pero claro, tenerlo en los dos Thunderbird es cómodo. No encuentro la peli que acabo de descargar. A ver, me voy a concentrar. Que tengo que tenerla aquí. Ameris, archivos, firmware. Y los juegos se pueden intentar incluso instalar aquí con Winnie. Pero ya es más complicado con los cracks y tal. No encuentro la película. A ver si es que no la tengo aquí. A ver si me la he descargado en otra parte. Estoy aquí haciendo el tolaili. Vamos a ver. Te salen los permisos. Descargas. Windows. No sé, no la encuentro ahora. Es que quería hacer un ejemplo de paso de... De una carpeta a otra. Buscar. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Estoy haciendo una búsqueda a ver si me la encuentra Me ha encontrado He encontrado dos canciones Que se llaman igual Buscar rápido Quisiera buscar así el navegador de Windows ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, vamos a ir viendo un poco el programa Todas las operaciones se realizan en segundo plano Herramienta de renombrado Interfaz de pestaña Columnas personalizables Editor de texto interno Visor de archivos Los archivos comprimidos Es sencillo copiar Funciones de búsqueda Barra de botones configurables Soporte de complementos Registro de operaciones de archivo Está bien el programa Pero ya digo que me quedo... Ah, aquí está Ya lo he encontrado Para Si está aquí ¿Y por qué no daba con él? ¿Dónde estaba? No sé Pues la voy a pasar al disco multimedia La peli Mover Comenzar Y me la pasa de un disco a otro Tan ricamente Funciona bien A ver... No sé si tengo GIMP Aquí instalado No llegué a instalar El otro día GIMP El otro día Ayer Pues aquí está El GIMP Eso es Indispensable Pero me voy a buscar Una versión De IPPA Manager A ver si viene Una que hay especial Para dibujar GIMP Estudios A ver si me la instala No 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 GIMP Zangalone Nada Ferramoberto Ferramoberto Mizzuno 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 As wallpaper Este es un wallpaper Pues lo voy a instalar Mientras se pasa el archivo Me estoy mal acostumbrando a hacer videos muy largos Por si no os habéis dado cuenta En este disco aparte de las películas Tengo archivos de Ubuntu No importa Se complementan Está pasando sin problemas Se está instalando Mizzuno As wallpaper Con IPPA manager Buscando GIMP Me he encontrado un wallpaper A ver aquí Aquí le puse No le puse El rincón activo No A ver Doble commander Sigue Ya ha terminado Mizzuno Wallpaper No Estoy grabando Con Boco Screen Por si queréis saberlo No tiene nada que envidiarle A ningún grabador De Windows Puedo aumentar La webcam Si quiero Para que lo voy a inventar Para que se me vea el careto más Así en chiquitita Está bien A ver lo que tarda ahora En subirse el video Para comparar Porque ahora compararé Como estoy comparando Hombre de Artable Está bien Pero Lightroom De Adobe Es una pasada Voy a instalar A la Darte Igual hombre Que Está también muy bien Son gestores de fotografía En bruto Ya lo sabéis Pero yo lo hago Para coleccionar fotografías Igual papers Yo mi cámara De fotografía No tira en RAW Tira en JPG Entonces las fotos Que tengo Ya vienen Comprimidas Yo no tengo Unas reflex No me ha dado todavía Por la fotografía A ese nivel Porque Ya es lo que me faltaba Aunque con tanto programa De retoque Te pica Un poquito Y luego Gimp Está muy bien Pero no es el Photoshop Las cosas Las comemos Gimp Es gratis Photoshop Lo puedes conseguir Yo tengo el CC Es el último Se puede conseguir También gratis Si nos ponemos A comparar Lo que vale Uno Legal Y con Gimp Te quedas con Gimp Evidentemente A ver Voy a probar El nuevo fondo De escritorio Este de Mizzuno No se me abre Las opciones A ver Configuración Del sistema Ya está terminando De pasar La peli Apariencia A ver Si se ha instalado El Mizzuno Wallpaper Ah pues es un pack Con bastante Wallpapers Merece la pena Uno de arbolitos Un paisaje Nocturno Un amanecer Pues mira Otra cosita Que sabemos Mizzuno Wallpaper En IPPA Manager Y se instalan Como Si fueran Del sistema Bueno Bueno Esto ya está visto Doble commander Ahora Veremos Que la peli Cula Ha pasado Bien He terminado De ver Los wallpapers Que son Bastantes Está bien Es un pack Majo Esto me suena Esto lo he tenido Tan bonitos Que yo me quedo Con el mio De Wubuntu Bueno Que vamos a hacer Vamos a ver La peli Que ha pasado Correctamente Con el programa Este que hemos visto Aquí ya hay una mezcla Aquí está Voy a abrirla Con VLC Se me ha abierto Con vídeos Y no tengo sonido A ver Voy a decirle Que MKV Con VLC Eso es fundamental No tengo sonido Se me ha desconfigurado Sonido de prueba Si Me funciona El de entrada Correcto Y porque VLC No tiene sonido Vamos No tiene sonido Ni funciona Se ha quedado La peli Y clava Ahora Pero se queda Paralizada Voy a probar con otra Está bien Es la que ha pasado Pues no me la ha pasado bien No me la ha pasado bien Pues nada amigos Hasta aquí este vídeo Voy a instalar Himp Antes de terminar Con IPPA manager Himp 28 No está Pues no está Pues instalar La versión normal Pero la tengo que tener Centro de software Ah se lo tengo instalado Yo me he extrañado Lo que voy a instalar Es su frau Que es para que Jim pueda leer Fotografías en bruto Es un complemento Ah y voy a ver Dark table Dark table También Aunque dure un poquito más el vídeo Ya que estoy en ubuntu Vamos a disfrutarlo Dark table por repositorio Dark table Dark table Venga la de testeo Vamos a tirarnos al charco Ok Ok Esta es testing Y IPPA manager Es una maravilla Es un descubrimiento Fundamental Voy a hacer una breve Comparación Por encima Con la vista Ahora que estoy un poco Acostumbrado a Lightroom Con Lightroom A ver Que he hecho En falta Y que no Y por qué no Me sale En el lanzador Himp O no lo he visto Dark table Ya está Así Está aquí Himp Pero si antes No me ha parecido Verlo Bueno Señoras y señores La última versión De dark table Aquí está Dark table Este lanzador Es muy majete El que os indique Importar Carpeta Vamos a buscar Una carpeta Con imágenes Aquí tengo Una con 525 Wallpapers Vamos a importarla A no leer Las subcarpetas Importar El directorio Recurrentemente A ver Si ahora Si Está importando A ver Si no Esta Pero no me dejen Mal Gestor de archivos Aquí tiene Más opciones Lightroom No me importa Nada No No es que no Me importa Me importa Lo que no Me importa Abrir Son las Imágenes Noсь altitude Sí No La No No Pues no me importan ahora las carpetas. A ver, voy a buscar. A ver, voy a buscar. Voy a buscar una carpeta con imágenes. Voy a buscar una carpeta con imágenes. Porque no me funciona Darktable. No puede ser. Me va a dejar fatal después de que lo estoy poniendo ya bien. Vamos a abrir. A esta sí. A esta sí. Y por qué no me enseña. Las imágenes. Si ya las ha importado. A ver, voy a abrirlo otra vez. A ver si es un pequeño fallo. No. 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 Imágenes sueltas que mira tú por dónde la que ha salido. Se me ha ido al cuarto oscuro y todo. Pero yo es que quiero importar la carpeta entera. Ah, es que tenía... Joder, tenía activado ignorar JPG. Ya está. Tenía puesto ignorar JPG. Ha sido el error. A ver, importar, recolectar imágenes. Se ven muy grandes. Tamaño de los paneles laterales en píxeles. Así está mejor. Así está perfecto. Perfecto. Pues bueno, pues sí, claro que importan las fotos. Las abro en el cuarto oscuro. Funciona a la perfección el plugin. Este. Sobre exposición y tal. Mesa de luz. Vale. Está bien dar table. Ha sido un error mío. Bueno, pues hasta aquí este vídeo, amigos. Ya no os doy más la matreca. Así que... Hasta luego, Lucas.